Magdalena penitente de José de Rivera. El Museo del Prado conserva una serie de cuatro cuadros de Rivera que representan a santos penitentes en paisajes campestres y revelan la fascinación de la sociedad católica del siglo XVII por las vidas de estos personajes, en cuyas representaciones se conjugan la oración, la penitencia, la soledad y la vida en la naturaleza. Son respectivamente un niño, San Juan Bautista, un anciano, San Bartolomé, una anciana, Santa María egipciaca y la joven de esta obra que ha sido identificada con la Magdalena, mujer de extraordinaria belleza que tras una vida de pecado se retiró del mundo para hacer penitencia. Las cuatro pinturas muestran una composición diagonal marcada por un tronco de árbol y las figuras monumentales resaltan sobre un fondo oscuro que contrasta, sobre todo en esta, la más luminosa de todas, con el cielo que se abre en un ángulo de la composición. La riqueza cromática de las telas, en especial el suntuoso rojo del amplio manto, resalta la expresión devota y el delicado rostro de la santa, que contrasta poderosamente con su tosco y ajado vestido de penitente.